Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Lady Sijin y bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta ocasión les presentaré mi top 3 de mis villanos favoritos de DC Comics. En primer lugar les presentaré un villano que posteriormente, seguramente en este futuro, tendrá una película producida por DC Comics y también la Warner Bros. Esta estará protagonizada por La Roca según los más recientes rumores y también constará con la participación de uno de los actores juveniles más populares en estos tiempos. Plakadam es un personaje de origen egipcio, tiene su historia basada en que él en su momento fue un héroe. Quizás por eso es que me gusta este personaje, por su concepción de la justicia un poco a la antigua, que no coincide con nuestros valores morales actuales, pero que sin embargo en su tiempo le dio el derecho y lo hizo merecedor de recibir los poderes del hechicero Shazam. En el puesto número 2 tenemos a Eobard Thawne. Como no podía ser de otra manera, uno de mis héroes preferidos es Flash y por lo tanto su contraparte, su villano por excelencia, debía entrar en mi lista. Como autor de uno de los hechos más importantes en el mundo de DC Comics, esto lo convierte en un omniverso, en una continuidad distinta a la que habíamos conocido durante la Edad de Oro, pues me parece un personaje súper importante hasta las historias actuales, donde también aporta con su granito de arena. Y en el tercer lugar estaría Adrian Beatty o mejor conocido como Ozymandias para las personas que vieron la película o también aquellos que leyeron los cómics basados en la historia de The Watchmen. Tiene su película y actualmente también HBO está rodando una serie, está produciendo una serie con la historia en la que este personaje tan particular también participa, ya que él, enterándose de las intenciones de cada gobierno de iniciar una guerra entre ellos y de la humanidad de autodestruirse, de esa naturaleza de la que él estaba consciente al también percibir un comentario negativo por parte de The Comerian, decide emprender un plan que una a todos en contra de un enemigo común. En este caso y en la película sería un ataque nuclear, muerte de muchos ciudadanos en New York, pero en los cómics sería un tipo de criatura similar a un pulpo, algo gigantesco, algo que necesite o requiere el esfuerzo de todos para combatirse. Los héroes a su alrededor se dan cuenta que él tenía la razón. Entonces, por esa historia tan interesante, por esos motivos quizás humanitarios, por ese fin que justifica los medios, me parece que es más que un villano, sería un antihéroe. Bueno amigos, espero que les interese este tipo de contenido al punto de que ustedes mismos puedan investigar las historias de estos interesantísimos, poderosísimos y muy malvados personajes dentro del universo de DC Comics. La mayor parte de la gente ahora los conoce por las películas animadas, por las películas live action, pero muchos de estos personajes que tienen origen idealmente en los cómics también expresan mucho más de lo que son en esas páginas. Así que sería bueno que ustedes también revisen algunos cómics, vean los diferentes revirts que se les ha dado o diferentes historias en las que se los ha trabajado o incluido como personajes. Hay diferentes orígenes, por ejemplo para Eoverthown, también para Black Adam y para Ozymandias existe un Before The Watchmen, existe también el tratamiento que se le da en el mismo The Watchmen y posteriormente en The Burum, donde ustedes pueden leer más acerca de ellos. Y bueno amigos, eso es todo por ahora conmigo, pero ya sabes, nos podemos ver en un próximo video, estaré posteando nuevos top 3 cada semana y también algunos videos interesantes acerca de cosplay aquí en mi canal. Si te gusta este tipo de contenido suscríbete, si estás de acuerdo con mi lista de villanos puedes comentarlo y también puedes comentar tu propia lista de villanos de DC Comics, de Marvel Comics o de la productora editorial que tú prefieras. Yo soy Lady Spijin y nos vemos en un próximo video. ¡Shazam!